Último bloque de Vengan de a Uno, el cuarto, el importante, el diferente, el distinto, porque le toca a Pablo Fernández. Y tenemos redes, porque la gente se expresa. Tenemos redes sociales, porque la gente se expresa. Y el fútbol lo... No es lo que queríamos escuchar, boludo. La gente expresándose, por Dios, dale. Lo quiero acá, dámelo todo. The people, the pueblo. El fútbol nos une, el fútbol nos une. Qué lindo. Y por eso mismo la gente se expresa, para unirnos un poco. Pablo y la gente, ¿no? En este clima de cambio que hay en la Argentina. Qué lindo. Vivimos la fecha nueve por internet. Exactamente. Empezamos por Independiente. El partido Independiente, un sábado de la noche, uno se pensará, bueno, no pasa nada, la gente está tranquila. Fresco, fresco. Tranquila, comiendo algo, picando algo con unos amigos. Sin embargo, hay gente como César Sánchez. Prendiéndolo a fuego. Sí. Que empezó una serie de discusión. Dijo, qué asco que dan, loco. Que se vayan al carajo. El Cebolla, Benítez, Fernández y todos, no más. Cualquiera le gana a Sarmiento, menos nosotros. Un puto pase no dan. Y no me vengan con la boludez de... Entre comillas. Y por qué no jugás vos. Y por qué no jugás vos. O andá a dirigir vos. Están todos los días con la pelota en el pie. Tenemos un plantel con jugadores de buen nivel. Y no hacen un pase. ¿Cuánto tiempo más quiere Pelegrino para encontrar el equipo? Un desastre como jugamos. A todo esto se suma un tal Juliansito Funes. Juliansito. Sí. Que un light dice, jugó bien Sarmiento igual. Un tierno. Un tierno. Seba Quinti le contesta, ¿no? ¿Qué poronga te chupaste en Junín? Le dice. Sí. Equipo siempre de UPA con Grondona. Cachibache. Te regalaban guita y así todo te fuiste a la B. Sos pura mierda. Y te cogimos una vez. O te salvaste ensalivado puta loca. Puta... Perdón, perdón. No cierra la confugación. Además no le andaba al espacio. Y ponía puntos. En vez de espacio. Ensalivado. Punto puta. Punto loca. Ensalivado. Es como un blog. Qué lindo. Es un mail, digamos, ¿no? Arroba Gmail. Silvio Ferreira le contesta. Un hincha de Huracán. Bien. Sin ayudín no pasa nada. Rojo cagón. Bien. Fabri JC le contesta. Huracán no existís. Equipo chico. Claro. Criterioso. Silvio Ferreira le contesta nuevamente. Ja. Y vos sos mudo. ¿Cómo? Y vos sos mudo. Bernardo. Mudo. Bernardo. Al da rojo. Se mete un tal Diego Rincón y le dice. Ja, ja, ja. Estás caliente, Globo, porque siempre te cagamos la fiesta. No podés hablar, equipito chico. Opa. Vuelve Silvio Ferreira. Que no tiene nada que ver con Mariano. ¿Cómo estás Silvio? Calles. Calles cagón. Calles cagón. No sé qué quiere decir. Calles cagón. Ya lo dije sin ayudín. No ganan nada. Manga de Giles. Claro. Y Claudio Cao. Cae. Termina. Termina la discusión y dice. Sos de Huracán. No podés cargar a nadie de Salame. Está bien. Bueno, está bien. Gustavo que argumenta, ¿no? Argumenta. Godi Cruz Vélez. Qué lindo. Porque Cruz parecía un partido tranquilo, ¿no? No va a haber mucha discusión. No es un clásico. Leo Molina Godoy. Un light. Me gusta porque damos nombre y apellido acá. Sí. Un light dice. Cruz. Cruz, ¿eh? Sí. Es un gran equipo. Hace bastante se ha hecho un rival difícil para cualquier equipo. Ajá. Lleva entre 8.000 y 10.000 personas. Bien. Por partido de local, encima no tiene títulos. No sé si se le puede llamar grande, pero quizás es el más grande de Cuyo. Ah, bueno. Tierno, barba. Un cara de Independiente Regabia. Tomá. Desamparado. Fran Ruiz GC le contesta. Equivocado, Leo Molina. Opa. Godi Cruz está llevando entre 15.000 y 20.000 personas. Y me imagino que ahora en los próximos más, porque está puntero. Leo Molina le contesta. Es un estadista. Sobre los hinchas. No, Franco. 15.000 o 20.000 llega a Huracán, le dice. Godi Cruz no lleva eso. Claro. Con todo respeto. Obvio, versus San Lorenzo van a ir mucho más porque la gente se entusiasma. Claro. Y Fran le dice. Qué tibios. No, Leo. En Mendoza la capacidad te sale en el diario y todos los partidos es 15.000 aproximadamente. Qué tibios. Qué conversación de tibios. Qué discusión light, ¿no? Hasta que viene Juanjo Leproso. Que no tenía por qué meterse. Porque si es de Jules. ¿Por qué te metes en la conversación? Vene Juanjo Leproso y le dice. Fran, cerrá el culo. Cagado. Fantasma. No lleva más de 10.000 personas. Payaso. Y de paso, contale. Desde cuando va la gente que no tenés cancha, tenés gente prestada y tenés más amigos que Roberto Carlos. Sin ese. Carlos sin ese. Qué lindo. Qué linda gente. Y Dora Colato le responde. ¿Otra vez la van a pechear? ¡Opa! ¡A Dora! Gonza Martino le dice. Tenés una foto del vasco, así que ni me gasto. Claro. Corta se la hizo. ¿Qué le envirás las fotos, puto? Contesta Fabri Carp. Se metió uno de arriba el chico. Se metió uno de arriba. Y Gonza Martino le dice. Fabri Carp. ¿Qué tiene que enviar las fotos? Es tu mamá. Uh, entonces respeto, pelotudo. Gonza Martino le sigue contestando. En cuanto a vos, Dona, ¿la pecheamos? No, nos robaron. Igual era clasificar a Libertadores. Y la sierra de Manuel Lasalle y le dice Comegato. Con mayúscula, ¿no? Con mayúscula. Ah, no, sigue. Mirá. Ramiro Reulier. Uy, sí. Virgo Parlante le dice. ¿Cuál? Virgo Parlante. Lincha Añuls. Sí. ¿Por qué se metió Lincha Añuls? Claro, claro. Gonza Martino le sigue diciendo. Cinco nacionales, una compa internacional. Estoy orgulloso de ser de central. Muy bien. Qué lindo. Ja, ja, ja. Ser bostero y robar. Eso ya lo había escuchado. Buah. Muy fuerte. Franco Perroud. Emanuel Lasalle, yo sí soy Comegato. Le dice. No. Se declaró. Se declara, sí, sí, sí. Va, me comí a tu vieja y a tu hermana. Que lo mismo. Uy, uy, uy. El comentario aparte, ¿no? Todo muy... Eso cierra una conversación que había empezado con la discusión de hinchas. Por la capacidad. Muy cordial, muy fraternal. La capacidad de gobernador. Porque venía muy light, ¿no? Claro. Siempre tiene que haber alguien que quiebre, ¿no? Gracias, Juanjito Leproso. San Lorenzo Belgrano. Arranca Gastón Castro Salas. Arranca con los tapones de punta. Dice. Todo listo para el asadito del domingo. Estado de oferta al vacío en el supermercado. Está bien. Lautario Grossi le pone. Qué amargo que sos, cuervo. No llegás nunca a la cancha. Amargo. Nazaro Kravchenko le contesta. Oparaniano. Le contesta. Y le tocó un domingo a las 4 de la tarde. No tienen excusa. Y Luciano Ibarra le contesta con una foto de gracias por el campeonato con la bombonera vacía. La bandera negra. Qué lindo, con ilustración, con gráficos, bien elaborado. Se tomó el tiempo de googlear todo. Como un manual santillano. Le contesta con una foto de la bombonera no late, gime. Opa. Ahí está. Se puso porno. Lautario Grossi sigue contestando y dice. Ganen algo, amargo. Se creen grandes por tener más partidos ganados a boca. Dios mío. Indignado. Ramón Vivas le dice. Lautario Grossi, chupame la pija. Montero. Chupa pene, hijo de mil puta, la reconcha de tu madre Gil. Qué lindo. Ramón Vivas. Muy bien. Un vocabulario muy ilustrativo. Muy extenso. Gonzalo Romay le dice. Tomá, come gatos. Aguante Aldocibi. ¿Por qué? Tenía que meter bocado, ¿no? ¿Por qué? No había necesidad. Estás en Mar del Plata, tenés la playa. Tenés sabana, che. Jonathan Agustín. Si no ganan en la 12, ¿qué quilombo se va a armar? Ja, ja, ja. Faltan tres fechas y tu miedo se siente hijo. Opa. Fuerte. Briam Nicolás. Briam. Contame, ¿cuántas veces gritaste campeón? Vos, ventral, virgo. ¿Ventral? Ventral, come. Le subieron una foto de una tanga de Ñuls. La está mostrando, chicos. Una tanga rosa de Ñuls. Sí. Y sigue José Gaudio, el gato. El gato. Virgo Mogólico le dice. ¿Cómo? Le falta mucho huevo para ser campeón. Ya lo sabés, virgo. Como chazó. Nunca viste a tu equipo campeón. Bobo, cerrá el orto. Fer Nob le contesta el 31. La única copa que levantás. Bobo. El 31, la única copa que levantás. Qué lindo. Marcos Durán. Peor es descender de local. Descender con C solamente. Y tirarle butacas a los jugadores. Laureano Figueras. Sí. Peor es abandonar y subir por decreto. Besitos en la colita. Putitas y golosas. Emoticón Kiss. Putitas y golosas. Emoticón Kiss. Ramiro Pereira le dice. Vayan a la cancha putos. Con doble L. Muy bien. Pecho amargo. Siberincha cagón. Siberincha con S. Siberincha. Con S, chicos. Hernán Quiroz le dice. Sin aliento de la concha de tu madre. A tu vieja la va a coger a domicilio. Se lo va a coger, dice. Con un delivery, chicos. Y Leonardo de Navarrete cierra con. Cómo estaba el silencio de Romo versus All Boys. Muy bien. Parlante tetra descendido. Tetra descendido. Muy bien. Llega título. Con categoría. A Pablo le quedaban como sin coja. No, no. Voy a cerrar. Voy a saltear un poquito. Voy a saltear un poquito porque no llegamos. Y voy a pasar al partido de River. Opa. Ese me gusta. Ese me gusta. La anterior cerró con un Virgo acá, mirá. Virgo. Claro, para variar. El partido de River jugó con patronato. Y Marcelo Rodríguez empezó una conversación diciendo. Cagaron, gallinas putas. Porteños putos delincuentes. Claro, ve mucho TN. Y Juan Carlos López le dice. Lo chusea, lo chusea. Lucas Romero le pone. Te paso mi dirección para que me mandes a tu germu y me chupe bien la pija putito. Le dice. Opa. Luquitas Romero, ¿no? Lucas Romero. Juan Vele, ¿no? Lucas Romero. Marcelo Rodríguez, pendejo. Vos viste la cara de puto que tenés andá a hacerte la pajita. Flogger. Uy, uy, uy. Retro, retro. Lucas Romero le contesta. A ver. Con esta cara ya le hice el ojete a tu mamá porque no podía cagar. Andá y preguntá. Chico. Lo chuse. Fue solidario, fue solidario. Mejor que Activia, boludo. Qué escatológico, chicos, por favor. Y saltemos a este de Boca que no tiene desperdicio. ¿Tenemos tiempo? ¿Cuánto hay? Sí, dale, dale. Boca, Rafaela. No tiene desperdicio en ningún. Lucas Ezequiel Roda. El Barça se quedó en 39 partidos sin perder. No pudo llegar a los 40 del Virrey. ¡Opa! Boca, el más grande. Volvieron a pasar los partidos de la B Nacional. Ah, no. Patronato versus River. Uy, uy, uy. Chicanero, eh. Volvió Ramón Vivas. El anterior, el que insultaba. Ah, Ramón Vivas, el que guardeaba. El que guardeaba. Y lo que comentó fue, puto. Nada más. Puto y un punto. Y un punto final. Puto. Fin de la conversación. Esto fue el 2 de abril a las 8 menos 5 de la noche. Era Malvinas, chicos. Leo a Fao. Dice, pará. Vas como el ojete en el torneo y porque ganaste un partido ya sos el más grande. Le dice. Lucas Ramírez, pero el Barça estaba invicto en todas las competiciones. Boca solo tenía el invicto en el torneo, le dice. Claro, bien. Quizá una discusión acerca de... Safarián, digamos. Lucas Teddy. Teddy, con doble D, chicos. El osito, claro. Virrey de Coimas. No, 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 no. Emoticón Pac-Man. Opa. Gamer. Jonathan, oreo pulos. Le contesta. Lucas Teddy, pobre gordito virgo. Se solidariza. No, y ahora viene un hincha de huracán que es lo mejor que hay. Un hincha de huracán llamado Néstor Piperiza. Después lo estalqué un poco y estudiaba filosofía en la U, en serio. Es vecino de Parque Patricio. Y le dice. Que me la chupen los putos bosteros, las putas gallinas y en general todos los que son hinchas de corporaciones. Uhhh. Patria de corporaciones. Era de huracán, ¿entendés? Se convió el verso de Altamira. Es lo más grande que hay. Lo más grande que hay. Rodrigo Alejandro Cruz. Siempre comprando árbitros. Vos estás cada vez más juniors. Le dice. Opa. Matías León, sos de la B. Le dice. Saltamos a Rodrigo Alejandro Cruz. Me importa un carajo. Le dice. Total, peor es comprar copas y agrandarse sabiendo eso. Claro, bien, bien. Leo Moringio. Le dice. El árbitro está dirigiendo muy bien. No sé qué mierda. De croto. Y Lucas Vázquez le dice. Anda a mirar utilísima. Opa. Debe haber una buena receta. Rodrigo Barreto. Le dice. Che, bobito. Anda a jugar a la play. Puto. ¿Cómo? Y Matías Alves. Le dice. Que llore, que llore. Cómo te duele amargo. Dieguito Bosterito Medina. Opa. Un primo tuyo. Sí, sí. Detectando un descendido. Detectando un descendido. Jaja. Gallina. LTA. Y vuelve este Jorge Morinco. ¿Cómo me hacen reír los bolitas? Dice. Jajaja. Con B corta. Jorge Valenzuela. Jorge Valenzuela le contesta. Este Jorge Morinico le dice. Pintá las paredes de tu casa. Le pone. Y le subo una foto con la Germu. Que atrás tenía la foto mal. Tenía la casa mal pintada. Estamos mostrando la foto en este momento del señor. Tenía la casa mal pintada y le sube la foto. Estamos mostrando la foto del señor con la Germu. No, 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 no. Qué lindo que es internet. Gracias. Gracias Mark Zuckerberg. Falta muy poquito. O sea, Rodrigo Rugoso le dice. Vos sos alemán, ¿no? Cero argumento para hablar de fútbol. Le dice. Y Jorge Morinco, que es el que no pinta las paredes, le dice. Perdón, Mariano Kloss. Ay, que se me lloró. Darío Trigo le dice. Qué linda la que sale atrás de este gil, ¿eh? Le dice. ¡Opa! Le gustaron a la novia. Le gustaron a la novia. Le dijeron que pinte las paredes de la casa. Muy fuerte. Esto fue Vengan de A1 y... Con perdón de las damas. Que la sigan chupando. Que la chupen.